Tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el ca... Bueno, me parece muy bien. Bueno, uno de los temas centrales de la realidad colombiana tiene que ver con la fragilidad de la democracia y sobre todo el acopamiento de poderes por parte del Ejecutivo. Y a partir del Acuerdo de La Habana, en los dos años sus siguientes, que fue el gobierno de Santos, se empieza a generar una relación un poco compleja en los territorios más alejados del país y esa relación tiene que ver con el mundo del narcotráfico, el mundo de las disidencias de las FARC. Y el mundo de los reductos del ELN que queda en algunos sitios de Colombia, me refiero particularmente al Cabo Canariño y Chocó. Ahí hay grandes cultivos y laboratorios de cocaína y eso genera, digamos, una tensión muy fuerte por el movimiento de poder que en otra hora estaba en manos de las FARC. Eso lo digo porque es uno de los argumentos para el asignato de líderes sociales, que son líderes que realmente están en esos territorios en su gran mayoría. Y es bueno decir que desde el Acuerdo de La Habana, el 2011 hasta ahora, hasta el 21 de agosto, según Indepaz, iban asesinados mil personas entre defensores de derechos humanos y líderes sociales. Y los líderes sociales generalmente tienen una particularidad. Son gente que está en el territorio, gente que defiende la democracia, pero sobre todo gente que está defendiendo intereses que están incorporados incluso en los acuerdos de La Habana, que no se han cumplido ni tampoco se han generado, digamos, una formalización desde el Ejecutivo para el cumplimiento de lo mismo. En realidad dos temas principales, que es el tema de la tierra, la forma estructural agraria y el tema de la participación política. Esos dos temas que son sustanciales a la historia política de Colombia, casi que son los temas centrales. Uno, porque la negación, digamos, del bipartidismo en Colombia lo que ha generado es que surjan otros grupos tratando de disputarse el poder. De hecho, hay surgido las FARC, el ELN y demás, pero también las fuerzas alternativas son a partir de esa disputa por el poder político al bipartidismo. Y la segunda, que es la tierra, que es el tema central, tiene que ver con la tendencia de la tierra en muy pocas manos y un desplazamiento en el país muy fuerte. Estamos hablando de que el desplazamiento en el país está cerca de los 8 millones de habitantes y casi 7 millones de hectáreas de tierra usurpadas a esos pequeños campesinos. O sea, hubo una especie de contrarreforma agraria en el conflicto armado en Colombia. Esos dos escenarios son muy buenos para tener en cuenta el contexto porque los líderes que están matando y defensores tienen que ver precisamente con defensa de la tierra, defensa de las minorías étnicas, de las minorías afro, las diversidades sexuales y de género, y también la participación política con movimientos alternativos. Casi la mayoría son jóvenes, sobre todo jóvenes que están viendo la realidad política de otra forma, una esperanza en la participación política de otra forma. Y también es como el cierre a un ciclo de más de 20 años, esperemos que sea el cierre a un ciclo de más de 20 años, de un gobierno uribista, un gobierno uribista que ha concentrado el poder 8 años en manos de él, otros 8 años en manos de Santos, que finalmente se delindó en el último periodo de él, y en este último periodo de Duque otros 4 años, que es el cierre, y por lo tanto es la mano más dura, digamos, de ese cierre, generalmente los cierres de los procesos, de estas propuestas autoritarias de derecha, generan mucha tensión en esos filos del cierre de los, esperemos que sea así, de esta propuesta del partido. Y ese cierre tiene que ver con la concentración precisamente de los poderes. Hoy el partido del gobierno tiene la fiscalía de bolsillo, de hecho el fiscal estudió con el presidente, y uno de sus mejores amigos, tiene la defensoría del pueblo, tiene la procuraduría y la contraloría, digamos, si bien el partido liberal ha llegado también a muy fuerte el partido del gobierno, y tiene una concentración, digamos, del poder muy fuerte. Sí, pero paralelo a eso hay la emergencia de una ciudadanía en resistencia, de una ciudadanía joven que está movilizándose, que ni la pandemia la detuvo, pero salen nuevamente a las calles, y cuando salen las calles el 8 y el 9 de septiembre, ya saben ustedes los hechos lamentables de Bogotá, más de 14 muertos asesinados, en su gran mayoría por la policía. Y a partir de ahí se genera, digamos, mecanismos de tensión mucho más fuertes, y también la Corte Suprema de Justicia elabora una sentencia, a pesar de que es del año 2019 de noviembre, una sentencia que el gobierno debe acoger, tiene que ver con respetar la protesta social, no estigmatizar la protesta social y regular, digamos, a la fuerza pública en la forma brutal como está arrepentiendo las movilizaciones. Son factores del contexto de la realidad política del país, que se hace muy impresionante, que volvieron a masacres en buena parte del territorio, va a 60 masacres en lo que va el año, y se hace más complejo. Ustedes en Brasil obviamente no les llega mucha información, porque muchas veces los gobiernos de derecha generan también esa censura a la información, y también porque, digamos, es necesario divulgarla más y contar más lo que viene pasando en Colombia. ¿Y eso de la prisión, o de esto que pasó con Uribe, que es la prisión en su casa domiciliaria, ¿qué juega eso en la conjuntura de Colombia? Es un hecho, creo que histórico, muy importante. Ese hecho histórico es que, ustedes saben muy bien que Uribe ha estado en el poder durante muchos años, desde que empezó en el Consejo de Medellín, luego fue alcalde, luego gobernador, luego senador, luego presidente, luego otra vez senador, y ha estado influenciando muy fuerte la política en el país. Digamos, el proceso contra él no es un proceso tan grave como los otros que tiene con la Corte Suprema de Justicia. Me refiero a que tiene procesos de la masacre del Aro, en un municipio que llama Vituango, masacres en otros lados, tiene una cantidad de procesos. Pero este proceso por el cual él está detenido es el menor, y es por falsos testigos. Es un proceso que se le hace por contratar falsos testigos para incriminar a un senador del pueblo democrático y alternativo, Iván Cepeda, y para incriminarlo en relación a que tenía vínculo o estaba comprando testigos paramilitares. Entonces, lo que se le devolvió a él fue precisamente la demanda que él hizo contra el senador. Los falsos testigos, el delito que se le asume, y la Corte Suprema de Justicia le da detención domiciliaria. Y el caso ya está en la Fiscalía. Y hay una disputa entre si lo asume nuevamente la Corte o la Fiscalía de la República, o la ley 600 o la ley 904. Entonces, lo que se está esperando, lo que se está esperando en términos concretos, es quien asume ese caso de Uribe, y se espera que lo asuma entonces la Corte Suprema de Justicia, puesto que la Fiscalía tendría conflicto de intereses para, digamos, sancionar al presidente por los vínculos tan cercanos que tiene con el fiscal. Digamos que es el delito menor, pero hay otros delitos también como la Ñeña Política. De hecho, a Ñeña Hernández lo asesinan en el país de ustedes, en Brasil. Y hay vínculos de la Ñeña Política, del presidente actual y del presidente de la República, con compra de votos y con, digamos, unos vínculos muy cercanos con el mundo del narcotráfico. Digamos que al presidente lo asesionan por el mal menor que la justicia lo está investigando, pero está detenido, caza por cárcel, y desde allá sigue, digamos, a través del Twitter, gobernando, generando mucha influencia en el gobierno nacional. Y estas protestas que ocurrieron ahí en Colombia, muy grandes, como hablaste ahora poco, hacen con que la gente, principalmente los jóvenes, empiecen a atentar una transformación vía estas vías más democráticas y no a subir al monte, a la guerrilla. ¿Cómo que tú observas eso de nuevos movimientos o no? Sí, claro, estamos ante una nueva movilización de la juventud, estamos ante una nueva referencia a la política, están resignificando el papel de la política tradicional en Colombia. Y ese resignificado significa que vienen jóvenes con mucha fuerza, con mucha movilización, jóvenes que están, digamos, en el escenario político por varias cosas. Uno, por los derechos propios de los jóvenes. Digamos que son jóvenes que no tienen esperanza de una jubilación. Las reformas laborales por horas los perjudican mucho. Es el empleo más precario que hay, el índice más alto de desempleo es en los jóvenes, cercano al 17%, y sobre todo las mujeres de esos jóvenes. Pero también hay otros factores externos a los jóvenes. Ellos no solamente pelean por derechos individuales, sino por derechos colectivos. El derecho al medio ambiente, a la tierra, a una nueva propuesta gubernamental, a diversidades sexuales y étnicas, a la disidencia, digamos, en perspectiva de género. Y también están mirando la política de otra forma. Son ciudadanías menos cortadas por el aparato de dominación tradicional y son ciudadanías, digamos, que están más en el liberativismo y se vienen estructurando muy fuerte a partir del movimiento estudiantil, sobre todo del 2011 de la MANE, y sobre todo también muy fuerte en el 2018 con el gran movimiento a nivel nacional que se hizo en Colombia. Las últimas protestas en Colombia es bueno matizar por qué se dieron. Si bien el movimiento viene con mucha fuerza hace mucho tiempo y estos jóvenes vienen moviéndose a través de un poco de repertorios y acciones políticas diversas, desde lo artístico, lo graffiti, la música, el ciberactivismo, el ocupamiento de espacios públicos, etcétera, etcétera. El hecho del 9 y el 10 de septiembre tiene que ver con la muerte de un joven también, un medianamente joven estudiante de derecho que lo mata a la policía a través del tránsito, la pistola eléctrica. Y el video se hace viral porque fue un video donde fue terriblemente lo del video. Fue el hombre pidiendo perdón que está asfixiado y lo matan a golpes en el CAI, el puesto de policía de Bogotá. Y ese video que luego medicina legal verifica efectivamente que fue asesinado por la policía por los golpes en el riñón, pero también por los golpes de la Issa y demás y la asfixia, digamos, que le generó la golpiza. Se generó una indignación en las redes sociales y luego se significa en el espacio público. Esa indignación tiene que ver con que los jóvenes en buenas ciudades de Colombia, pero sobre todo en Bogotá, que toman literalmente los CAI, queman casi 37, dejan otros 32 muy averiados y hay una disputa muy fuerte con la policía. Ahí es donde la policía, reprimiendo la movilización, mata, asesinan casi 14 jóvenes. Jóvenes que estaban participando en la protesta y jóvenes que pasaban en su gran mayoría por ahí, que eran venteros o jóvenes que vivían cerca de los sitios donde estaban ubicados los CAI. Entonces, lo que muestra es también una forma de control de la policía, una cadena de mando que se rompe o una obediencia a una cadena de mando, mostrando la fuerza, digamos, en esos últimos filos, digamos, de gobiernos autoritarios, como lo planteo yo. Pero también muestra, por otro lado, que los jóvenes, digamos, siguen una lucha que para mí es imparable en Colombia por una nueva democracia, que hay un país diferente que respete y no haga prisa los procesos de paz, pero también que los incluya a ellos en sus proyectos de gobierno, de desarrollo y sobre todo educativos y diversos.